Tú acuerdas, por favor, ya, ¿eh? No la cagues, ya. No la entero. Va. ¡Grábalo, Miri! ¡Grábalo! ¡Ya! ¡Ah! Bueno, espérame. Entonces... ¡Grábalo! ¡Grábalo, ya! ¿No lo es para ti? Ya está grabando, ¿eh? ¡Grábalo! Ah, sí, ya llevo a 13 segundos. ¡No! No estáis haciendo para después no andar... ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? ¡Aaah! ¡Ah, sí! ¡No, perdón, perdón! Pues... ¡No muerdes! ¡No muerdes! ¡No me lastimas! ¡No muerdes! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡Sí, no! ¡No me lastimas! Que no digo, que no muerdes tú solo y se las comes. ¡Ja, ja, ja! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No! ¡No! ¡No, perdón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!